Está tirando TP. ¡Hostias! Con Ignite, tú. Sopla, sopla. Oh, se libra. Es para mí, ¿eh? ¡Esto es mío de jungla! ¿Chicos? Creo que aquí estaba lo del mundial. Es verdad, el jungla no te puede smitear, pero ahora lo que están haciendo los junglas es pillarse la runa del desmaterializador de súbditos y usarla. Se pillan la runa de inspiración del desmaterializador, se va a tu línea y hace paca. Lo usa y se lo lleva entero. Es verdad, han quitado el pin de... han quitado un pin, ¿no? Creo. ¡Han quitado un pin! ¡No! ¡No! Han quitado el pin del... Han quitado el pin de colgate, pelotudo. Por cierto, estaba bautizado, ¿vale? El nuevo colgate, pelotudo, es este, ¿vale? Ese es el nuevo... Ese es el nuevo coso, ¿vale? Veas que one más rico hemos puesto hoy, ¿eh? Que os dé por el culo, jaja. El Myros ha cagado encima, ¿eh? El Myros llega a subir el... El empujar ese. Se lo hubiera sacado. Bailao, coño. ¿Por qué habrán quitado el pin ese, eh, gente? ¿Por qué habrán quitado el pin ese, chicos? Van a subir a de dos, tío, porque el Myros lo están impulseando. Qué puto perro. Bueno, me llegan estos tres minions, ¿eh? Oh, fuck. Se me ha muerto uno. La Iana pilota. Vale, primera sangre para River, nice. Tras Jotita, todo bien, crack. Como vamos. Oye, la Iana no se... No se queda sin mana, tío, hombre. Ay. No, está mal, ¿eh? Si tengo lluvia de cuchillas, así que en un trade rápido debería de ir mucho mejor que ellos. No me tengo que acercar mucho a las paredes luego que la Vinal 3 me destruye, chaval. No sabía. No sabía. Tiene el fondo grande, chicos. Le he pegado a un minion. Bueno, no tiene escudo ahora. Gente, recuerda, podéis dejar vuestro foro completamente gratis, ¿eh? Después de esta partida me gustaría jugarme un Jhin Letalidad. No tiene manada esta, ¿eh? ok. ok. Qué rico la lluvia de cuchillas Y qué rico ese exhaust ¿Ves cómo entró por el culo? No tuve ni que usar el... No tuve ni que usar el fantasman Así que bien ¿Me voy a llevar flequita? Aquí yo solo No, no He medido mucho tiempo ¿Puedo jugar la siguiente? Hombre, yo con fuerzas me veo Le meto flex y chifarla Es que cada vez que jugamos tú y yo juntos Perdemos, eh Espabila Gente, voy a hacer full AP, chicos Sé que es una cosa que no queréis Que queréis que me haga letalidad Ya lo sé, chicos Pero no, me voy a hacer full AP Me apetece Además voy con la lluvia de cuchillas, gente Eso es full AP, tío Dale, exeos Todo bien, gente Ojalá Rayo saque algo de utilidad por una vez Y no sea nerfear la comunicación con tu equipo ¿Qué cambio le meteríais vosotros? Tan listos que sois ¿Qué cambio le meteríais vosotros al LOL, chicos? Yo podría Yo sé, yo pondría que Otro baneo Seis bans ¿No te imaginas? No, pero lo de seis bans puede ser Puede ser interesante Un campeón más baneado, tío Fuera AP igual va God Bueno, la verdad es que sí A ver, God va de cojones El Milo se pilla Todos los putos huracanes Es increíble, tío El pavo parece que vive en Minnesota, tío Con tanto huracán Lo malo de esto es que no quiero activar la lluvia de cuchillas Pegándole autos a la llana ¿Sabes? Que el smite sirva o que la experiencia de la jungla no sea una broma ¿Os acordáis cuando smite a la peña de verdad molestaba? De verdad jodía ¿Sabes? Ahora te smite a negar El smite challenger ese A mí me parece que estaba muy roto, tío Te pillaba un jungla luchador Y daba miedo Pero qué enchufo, nene No, lo del Milo está rotísimo O sea, lo del Milo está demasiado roto, tío O sea, el buffito ese que me pone Y flashea al aire Qué bonito El buffito ese que me pone, tío Más el dot de daño y tal Me parece demasiado, tío Yo pondría, por ejemplo, que los ítems sean exclusivos, tío Que si saca un ítem Que está ultra roto para de carry Que esté ultra roto para usar de carry Es que no lo puede usar nadie ¿Sabes? Pero claro, eso pasaría a la contra En plan Sacan el... Cagadón del Milo, by the way Lo que estaba diciendo Que... Te sacan un ítem que está rotísimo para los AD carries Que solo pueda jugar los AD carries Pero qué pasa La contra, ¿no? Diente de Nashor Por ejemplo Que es para los APs No lo puedes jugar de AD carry No lo puedes jugar con Varus No lo puedes jugar con Vay No lo puedes jugar con... Con Kaisa ¿Sabes? Joder, pobre eco, chaval La que le acabo de caer ¿Qué ves? Que el galente viene Con la puta trinidad, por ejemplo ¿Y qué? A ver que la trinidad no es un objeto de AD carry, ¿no? Pero... Pero bueno Yo no ¿Por qué? Te iba a decir ¿Por qué no hayan a 6? Ok Quería usar la R, pero... Hagan con Garen en competitivo Y es una broma Pero porque el campeón en sí No tiene sentido O sea La de renacidad que tienes con ese champion La de armadura que acabas consiendo Y cómo funciona el campeón en general Parece que no tiene sentido ¿Sabes? Bueno, había de boca aquí arriba En el top Bueno, el top me lo puedo llegar a esperar Pero bueno La Bain va... 40 minions por detrás Deberíamos haberla fricciado todo esto Está venido Oye, el me debuffo ese, tío Es que el me debuffo ese está muy bien Porque le quitas media vida a un campeón Pero... Joder Vale Fros de la Bain, ok Eso queríamos también Eso queríamos, tío Fros de la Bain, 1-4 Vale Que no pase la llana por aquí Ok Vamos a esto Parece que el campeón para vosotros Ahora mismo más roto que decís, brother Esto no tiene ningún tipo de sentido Me parece que uno de ellos es Ashe ¿Sabes? Parece que uno de ellos es Ashe, tío Oye, 63 de oro Me ha dado la torre ¿Eso a qué se debe? ¿Eso a qué se debe? Ashe por 2 Nada, a ver Lo de Ashe me parece que no tiene sentido Vale, como champion Me parece que está demasiado rota Vale, tengo la evolución ya con el static A ver, realmente digo que es que voy muy bien Voy a minion por minuto Voy con 3 kills La Bain no puedo hacer nada, tío Fros del Víctor, eh Fros del Víctor No, tengo cuidado No mata a ese tío solo, eh No, no, no Se debería de morir la Riven por estúpida, tío Suelta el nerf a Kaisa Uf, un montón, tío Esos 3 de armor Esos 3 de armor Se notan muchísimo No sé qué nerfeo a Kaisa, decís Yo solo he visto en notas del parche El nerfeo a la armadura Si hay otro nerfeo a Kaisa Y no sé cuál es Perdonadme, pero Nerfearon las placas Ya no da 175 la placa Es allí, ¿no? ¿Qué hace la Bain? ¿Pero la Bain sabe con quién está tratando? No lo sabe Hostias El Milo, ¿por qué no usa la R? Joder, un Milo retrasado Qué raro, ¿eh? Chicos ¿Qué tal la Bain negra? ¿Todo bien? Le vienen más nerfeos a la chiquilla La Kaisita Hombre Creo que es el primer tornado que me he dado ¿Dónde va la Riven? Con la ulti activada, chaval Claro Claro No hace nada el 6 al milo Hombre, me buffa, ¿no? Me quita debilitaciones Pues no te has muerto Porque no te ha caído otro auto, chaval No me acuerdo que si tiene el Aery Me va a poner el Aery 100% O sea, le sacaron que curara No lo sabía No es en mi voz La Bain indiando Me enchufa al Víctor, ¿eh? Vamos, va a 0-3 y me acaba de quitar el casi en media vida de una hostia No sabía, bro No sabía, tú Ahora voy a seguir aquí porque no quiero que me hagan a Drake, ¿eh? Pero bueno Pero espérate Ay, de verdad Ay, de verdad El Milo, tío La Jenny va a meter la cabeza ahí, ¿eh? Oh, fuck Quería farmear todo, tío 1-100 de vida Me valía Me valía de sobra, chaval Ay, me gusta mucho la lluvia de cuchillos contra este tipo de equipos, ¿sabes? Equipos que te... Que puedes one-shotear fácil Ah, la Bain está muerta, ¿ok? Fantasma de la Bain, por cierto Ay, yo tengo un Fantasma y eso, pero bueno Ya tiene una evolución de la E este, tío, ¿eh? Ay, me voy a vaquear, ¿eh? Yo tengo mucha pasta Me vaqueo, me pillo lo de evolucionar la E Diente de Nash Y vamos pa'lante, chicos Vendo esto, me pillo esto Tengo una evolución ya de la E ¿Vale? No tiene mana Ah, bueno, con la llana no No llego, creo que No llego, tío El tío no está viendo a dónde pollas estoy, brother Estoy clicando todo el rato mi rango, brother No tiene sentido No tiene niña de Víctor, pero nada de que os diga Pero no tiene sentido En plan, ¿qué es ese champion? Lud en Jairi me quita media vida, bro Pero que es injusto, ¿no? Eso Nada de que os diga, pero eso es injusto Además no puede O sea Bro, que el tío va a 0-3 Que el tío va a 0-3 Dame, Cami Me chate de poner la polla, sí, señor, ¿eh? Creo que te gusta montar el canal Y que te gusta montar hace contenido Sí, señor, ¿eh? No sé por qué no sale A veces se buguea Twitch Pero bueno Me chate de poner la polla O sea, que le hace montar hace reina Se vuelve Hostias Vuelve, pero con abogados Sí, hombre Me vas a quitar esto La experiencia me la llevo No sé si lo ganamos esto, ¿eh? Ahora mismo Te diría Llevo un Fizz, pero ¿Me das eso? También va, le necesitas también Vale Ahí viene Ahí viene la evolución Venga, está bien La Vayne está yendo full ending Contra la Riven Tenemos esto disponible No vamos La Yana está aquí Cuando viste que me iba a dar a la Q Digo, voy para adelante ¿Sabes? Se me viene a pillar esto el Milo Pero bueno, me lo voy a coger yo No sale la suscripción Pero te lo agradezco un montón, ¿vale? Muchas gracias Éxitos a las partidas Muchas gracias Muchas gracias Ah, sí, verdad Tengo éxitos Ok, enchufa el Víctor Ahí Ok, enchufa el Víctor No está en otra escalanda No sabía No sabía, brother Acabo de leer probablemente El cambio más estúpido En los pings del parche A ver Cuéntanos un poquito Como se ha muerto la Riven Otra quien Hostia, se me ha ido ahora Dale Riven Dale Riven Dale con todo Ese pedazo de friki Creo que va a ser un problema Al final Tengo diente ya No tengo diente Pero si vendo esto, sí Vale Ah, pero he perdido La de la Q Fuck Hostia, qué estúpido, ¿no? Espérame, tío No, te cargas a los dos Pong Oh Mucha gana por la Evo Mucha gana por la Evo Sí, señor Bueno, tiene R, ¿eh? Delante 10 segundos Después de un 6 de la asistencia Puedes pingar a tus compañeros Y lo verán ¿What? Ahora R Ahora por favor Pero, tío En plan ¿Por qué no puede? ¿Por qué no está ultiando? No lo entiendo ¿Por qué no está ultiando? No lo entiendo Joder, tío Es que me podría haber salvado dos veces ya Me he salvado dos veces ese dinero Que no lo dio al equipo enemigo, tío Pero bueno Tal vez te digo que Joder, qué puta mala suerte Esta partida casi Era mejor pedirme el cleanse Que el Phantom Man Si es que el Phantom Man ni lo usó A mí lo de que hayan quitado Que Puedes pinguear las habilidades De tus compañeros No lo entiendo, brother Es que eso Plan Quítamelo de que puedo pinguear a alguien Eso me lo quitas Pero lo de que Las habilidades, brother ¿Por qué? Que es lo mal Que es el mal que yo hice Quiero pinguear a mi top Para que te pegue Y no puedes Claro En plan Tienes que ponerle TP, TP ¿Sabes? Pero no porque la peña te silencia Entonces no puedes A por el puto rojo Menos mal, coño A ver, tengo las tres evoluciones Yo soy un bicho Yo soy un bicho Quita, coño Qué susto, cabrón Tengo que me lo quitar Vaya friki, ¿no? A ver Ahora sí que me he comido Un buen nabo Ahora no lo he visto Venir Lo del AR del eco Ahora sí que no lo he visto Venir, chaval Está bien porque tenemos tres drakes El siguiente drake Que sale en un minuto Voy para ello directamente Pero la vez se ha comido Un ciruelo, chaval En plan El tío se pone a pegarse uno contra mí Uno contra mí Cuando yo tengo lluvia de cuchillas Y el Milo detrás Joder Y se muere el Yorick, tío Era importante que ellos Que no se muriera Para que ellos no fueran uno más ahora, tío Que lo van a hacer igual Me va a pedir el stopwatch Porque lo veo venir Me va a pedir el stopwatch Porque lo veo venir, brother Una vez Cuando Cuando explota La W del eco Ya estuneado ya Aunque yo esté dentro Con el stopwatch No me estunea, ¿verdad? Déjame eso Te arranco la piel, eh Te arranco la puta piel Voy a parar, ¿eh? Mi puta madre, tío Estaban viendo, ¿eh? Me he caído dos knockups ahí Deberíamos de ganarlo Porque somos cuatro contra cinco Pero no vamos a ganarlo O sí O sí porque la Riven Pega roles, chaval Vale, ok No sabía yo De la que me iba a caer, chaval La que me ha caído es pequeña Vale, cuarto Drake Tenemos de viento No, agregar el chat de voz Fíjate lo que te digo Hace mucho tiempo Te decía que sí Pero Pero ahora, tío No sé qué decir En plan que así Prefiero jugar yo a mi rollo, tío Y ya está La verdad que el LOL Si fuera como el Valorant Sería otra cosa, ¿eh? Lo que te digo No voy a hacerme penetración, ¿eh? Porque a la Karema Costa bajarle No jokes Pero claro, de penetración ¿Qué coño me hago? A ver, me puede hacer Shadowflame, ¿no? Ahora mismo La Bisa acaba de Follar a la Riven Mira, Yori, ¿dónde está? Oh, Baron Ese tiene miga vida Ese no vuelve Ok Ya ves, si quitan los Pings Por la toxicidad Imagínate Si meten un chat de voz Sería literalmente Vamos, matar el juego Vale, vale Tío, ahora te acabas de comer Monstruo Menos mal que me he pillado esto, ¿eh? Si no Tenía el Zonya ya, ¿eh? Un Zonya Un Zonya Jugoson Vi un Zonya Jugoson Venga, va Me voy a pillar un Zonya Jugoson, chicos Mátalo Está tirando el TP Hostias Con Ignite, tú Sopla, sopla Oh, se libra Es para mí, ¿eh? Esto es mío Dejadme Chicos En todo cerebro En todo cerebro Uy, la Riven va a estar arriba, chaval La Riven va a estar las putas cejas Uy, porque le he clicó mal Te juro que le he clicado a la Riven Pero no le he clicado a la torre No puede ser Joder Con la invisibilidad de la puta cerda esa, tío Yo juego B y no tengo tanta invisibilidad, ¿eh? Bueno, en verdad sí, pero ¡Chao! Así me gusta, chicos Facilita Cortita y al pie, gente Tendré ¡Gracias!